Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas a Arte Inquieto de Enfo en Girola que hoy recibe a los poetas del Grupo Cero en el marco de una muestra de pintura de Miguel Óscar Menaza y un concierto de Clemós Luis que como ustedes saben pone música a poemas de Miguel Óscar Menaza Agradecer a Arte Inquieto que nos recibe y a los poetas del Grupo Cero de Málaga y de Madrid y de Muchaquín y de todo el mundo que nos ven a través de las redes Miguel Óscar Menaza es un poeta español nacido en Argentina en 1941 médico, psicoanalista, poeta, pintor, director de cine es decir, es un autor polifacético que funda el movimiento científico-cultural Grupo Cero que funda la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y bueno, que ustedes van a tener la oportunidad de conocer hoy en algunas de sus obras también en algunos de sus discípulos o algunos y qué mejor forma de hacerlo con la voz de Clemós Luis así que les dejo con la cantante muchas gracias Elena por la presentación bueno, vamos a empezar con una canción que se titula Arte Poético Ay, 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 ay estamos infinitamente es perdidos porque nuestra tarea es espera del sol podemos alegremente sobre la tierra nos mostrarán piedras preciosas nos mostrarán piedras preciosas nos mostrarán piedras preciosas nos venderán nos perderán redes de sedas salvajes y pieles naturales alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se herirán de costado, ya caerán, el hombre humano atiende sus miserias, mandarán buscar diamantes del África, orales del Índico, mujeres extranjeras, nos recitarán poemas por altos parlantes, nos mostrarán por televisión, en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida, al aire libre, las tormentas al aire libre, pueden ensombrezar para siempre, la mirada de ciertos niños encantados, nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus superes a cambio de silencio, nos tirarán los brares de piedras, de tiros al corazón, a la cabeza, pero nosotros estaremos infinitamente, en que el lleno, por lo que nuestra tarea es desesperar el sol, podemos alegrar la iglesia, sobre la tierra, hacer desoceribles, de provocación, clearedor y tenernos, y tenernos simplementeazar la iglesia, y tenernos siempre durar sobre la tierra, sobre la tierra, ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, jazz, eso es. Vamos a hacer... Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer una canción... Vamos a hacer una canción que se titula... Atleta de mí mismo. Atleta de mí mismo... Corporal hasta con mis palabras... Amé tanta belleza y... Esa vez... Comienzo por producir... Mis deseos... Amplias lunas mojadas... Por la sendera lluvia... El verano... Verano aquel... Donde sangran tetas y turno... Pese tu nombre oculto... O entre... La piedra... Amé... Esa... Amé... Amé... Ver como moría, entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Amé tanta belleza y te salvé. Amé tanta belleza y te salvé. Seguimos con una canción que se titula... ¡Vamos! ¡Vamos allá! Amé tanta belleza y te salvé. 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 Me veía de caer, a veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego. Era por la nada, a veces iba a caerse, violentamente contra la nada, contra la tierra. Era por la nada, a veces iba a caerse, violentamente contra la tierra. Terencia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violencia, miseria. La soledad del hombre en cada libertad. Se acoderaban de mi mente y rumiaba la libertad, como si la libertad fueran pastos salvajes y yo, una fiera. Libertad, libertad, inútil libertad. Me mordía una vez más, ese vacío. Aquí salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Estas adelgazando seguir así, te llevarán al silencio, alguna tarde me morirán. Alguna tarde me morirán. Muertos yo los miraba, entonces si tú, envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. Como nunca nadie me había visto y también a los ignanyicos. La libertad vivía en edad, la libertad, la muerte. La libertad vivía en edad, la libertad vivía en edad, la muerte. La libertad vivía en edad, la muerte. Partir por los caminos donde miran los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompaña a aquellos amigos dulces. Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. La libertad vivía en edad, la muerte. Llorados con dores guían nuestros pasos. Llevamos con nosotros la alegrada. El que no se contagia, ciega su ser frente al escándalo de la carne. La libertad vivía en edad, la muerte. 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 Martín, por los caminos. Ignacio Guita, ¿qué tal? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Qué bien, una alegría que nos acompaña en esta noche. Vamos a hacer una canción que se titula, Ajá da Kuch. Vamos. Mi alma a hablar, deseo fuerte de la infancia. En el propio centro de las células, ciedades carriladas, definitivamente ven humanizó. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá da cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá da cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío arrastreo mi propio rostro, hay un animal en mí, que vuelve siempre. Ajá da cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Una más que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano. Ajá da cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá da cruz, contra las montañas, los pequeños jungos, a humo de la amor. Ajá da cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompó contra mi propio cuerpo, en la razón, dejo de contar Me sumo en fe una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera Descarrinando mi destino, descarrinando mi destino, descarrinando mi destino Descarrinando mi destino, descarrinando mi destino Amada cruz Amada cruz Amada cruz Estoy perdido, entre nubes y olvidos, tangos Amada cruz 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 Quiero que no, por un grito, no vamos a nunca más, volveremos a implorar. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una eternidad. Y en la canción, flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo, levantándose sobre todo, le diría. La voz del pueblo, gritándose a sí misma, perdón. Un pueblo entero quebrado, por un grito, no vamos a nunca más, volveremos a implorar. Me lo diría, y pondremos a la canción. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. 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 Nosotros haremos una canción. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. Buenas tardes. 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 Todo mi amor es sólo para ti, todo mi amor es sólo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios, se cierra el luz para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Esta vez, esta vez, esta vez sí. Bueno, vamos a hacer la canción El amor existe y la igualdad. Ese es el título de tu disco, ¿no? Es el título del disco, sí. No, porque nos lleva Laura y Laura... Ha desaparecido. La, 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 la... Fui un hombre amante de la libertad, de los bendurosos días por venir. Después cayeron sobre mí, la guerra a sus estragones. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Y ella está desnuda, la paga, inalcanzable del cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos, quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos, quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los sueles de las galaxias superiores reinaba. Es siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario, llénase la cabeza el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir. Libertad a los nuestros, vientos, amor, lucro y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. Silencio era el único que pedía. Gritas fue el único deseo. Gritando el único deseo. Para no morir. Recuerdando y mirando todo. Para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Para no morir. Para no morir. Quise ser dios. Quise ser dios y memoria de hambre. Con los hambrientos quise ser millones. Y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable. La alegría. La alegría me caló los huesos. Cuando le puse mi primer verso a la muerte. Quierda muerte. Querida muerte. Querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. La vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a la fugía electrónica, motores supersonicos A mi canto, mi canto, mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida 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 Para despedir e invitar a que vengan a visitar la muestra Una última canción para despedirnos y cerrar este concierto E invitarles a visitar la muestra de pinturas que están en arte inquieto del 18 de agosto al 31 Aquí están a la venta los cuadros Es una oportunidad maravillosa de tener Miguel Oscar de Nasa en su hogar Por la de su amante Por la de sus seres queridos Así que aprovechen la oportunidad que nos presentan todos los días Muchísimas gracias a Montonís por estas canciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a terminar con una canción que se llama Sal a la calle 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 Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rengores, sin armas, a defender de lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un cuento que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en catarata desplegada. ¿No es? Desplegada. En catarata desplegada. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se hunden en un grito contra fuego pasado. Que amenaza con destruir al bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. sal a la calle y no dejes de gritos. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Muchas gracias, muchas gracias por habernos hecho esta noche Muchas gracias Todas las canciones son libras del poeta Miguel Oscar Meraza Y las pinturas en esta sala que también son de Miguel Oscar Meraza El pintor, ¿sabes? Gracias 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 Gracias